Como sabemos, Little Nightmare era un juego que aún después de su primera entrega, Little Nightmare 1, no era tan reconocido, no se le prestó tanta atención. Pero como bien dice el dicho, todo llega a su tiempo y con constancia las cosas se logran. Con la segunda entrega, Little Nightmare 2, Tarsier Studio y Bandai Namco lograron alcanzar el éxito. Y digo éxito porque en esta jungla tan competitiva como es la industria de videojuegos actualmente, el poder destacar es simplemente un éxito. Pero es aún más exitoso conseguir una comunidad fiel que no te olvide, y es justo lo que pasó con Little Nightmare. Pero aparte de hacerse un juego tan reconocido hasta el punto de ser jugado por grandes youtubers placa streamers del momento como Auronplay o el Rubius, siento que Little Nightmare también está haciendo nacer un género, así tal cual te lo digo. Con esto me refiero a que a pesar de ser un juego inspirado por otros juegos, podría de ahora en adelante tomarse como referencia principal dentro del género de terror para muchos desarrolladores de videojuegos. Y eso es algo que ya se está viendo. Por darles un ejemplo, la saga de Dark Souls es el gran referente para juegos oscuros con estilo de rol aventura en la actualidad. Todo lo que tenga similitud con Dark Souls se le puede llamar fácilmente Souls-like. Es un género dentro del género de los juegos RPG. Hay muchos juegos con el estilo de Dark Souls, desde la mecánica de juego como su estética, como por ejemplo Hollow Knight, Neo, Pascal Wager, Blasphemous y más. La lista es muy extensa. Cuando un juego impacta mucho en la comunidad gamer por su originalidad, mecánica, historia, estética, es muy difícil olvidarse de él y ocuparlo como referencia se vuelve normal. Hasta el punto de decir, oh, este juego se parece o es como tal juego. La razón por la que creo que Little Nightmare se está volviendo un referente dentro del género de terror, así como Silent Hill, es porque ya existen juegos que son como Little Nightmare. Y hablaremos rápidamente de ellos. El primer juego que conocí que apenas existe una demo pero está en desarrollo fue Daydream, donde nuestro prota es un niño, y existe la mecánica cooperativa con un NPC programado que al parecer es nuestro oso de peluche con vida. Una pesadilla que nos persigue y que sin embargo no es la única. Resolvemos puzles sencillos, no hay diálogos para hacerlo todo más implícito y misterioso, tal como Little Nightmare. El segundo juego es Broken Veil, un juego también en desarrollo, con un tráiler ya publicado hecho por desarrolladores rusos, donde también nuestro personaje principal es un niño, con algo característico debo decir, sufre de prosopagnosia. La prosopagnosia es una incapacidad visual que al que la sufre no le permite reconocer los rostros de las demás personas. Su etapa más grave es que el paciente al verse al espejo no pueda identificar fácilmente ni su propio rostro. Y por último tenemos Ink Nightmare, donde también nuestro prota es un niño, pero esta vez nuestra aventura sí se dará en los sueños de él mismo, distorsionado por cosas que sí ha vivido en la realidad y perseguido por grandes pesadillas, sus peores miedos. Nuevamente donde los diálogos son nulos y tendremos al igual que resolver muchos puzles para escapar, otro juego como Little Nightmare. No sería extraño que de pronto se normalizara un nombre para este tipo de juegos dentro del género de terror, con el gran referente de Little Nightmare, al igual que otros juegos, como antes expliqué, que han sobresalido por su originalidad. No lo sabemos, podría llamarse Nightmares Like a todo juego parecido al gran Little Nightmare. Si ustedes conocen algún otro juego parecido a Little Nightmare y que lo están esperando, por favor déjenlo en los comentarios. Sin más que decir, muchas gracias por haber visto este videito guinicharos y espero les haya entretenido. Si es así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y si eres nuevo, te invito a suscribirte al canal para más reseñitas como esta. Sin más que decirles, tomen agüita, cuiden sus riñoncitos y sigan viendo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!